Música Primero, saludarles y dar la bienvenida a Gianni Batimos, a Diego Zavala los dos autores de este libro que hoy queremos presentar de una manera u otra Comunismo hermeneutico de Heidegger a Marx que no es un error cronológico sino un concepto En este intento de acercarnos al libro me gustaría empezar con la última frase del libro Dicen o se termina el libro con la frase Ahora ha llegado el momento de interpretar el mundo Tenemos ahí dos puntos esenciales creo del libro que por un lado es el momento es el análisis de la situación actual es más bien el aspecto político del libro y luego la interpretación como la parte más bien filosófica del libro Antes de llegar a este punto filosófico la parte hermeneutica quisiera hablar precisamente del momento de la situación actual ¿Dónde estamos en este momento? ¿Y por qué exige esta situación un cambio de perspectiva? El título de comunismo obviamente alude a una posibilidad alternativa por frente al capitalismo De otro lado hermeneutico tiene que hacer también con la idea que la interpretación es importante porque por ejemplo una tesis que yo siempre me recuerdo lo que me viene al espíritu es que en el tiempo de Marx no existía la televisión lo que es un hecho bastante fácil a recordar pero significa también que hoy en este mundo de crisis económica fuerte porque hay gente que se suicida por razones de perta de su bien, etc. Bueno, en este momento hay menos revolución efectiva de lo que podría ser en la previsión de Marx porque hay una bulla un sistema como una atmósfera de tolerancia de resignación que es creada mucho por los medios es decir que interpretar significa también trabajar con la mente no solamente tomar en cuenta la crisis objetiva entonces me parece bastante interesante sobrallar este punto El presidente Obama se reveló ser más violento de lo que pensábamos al principio digamos también el cambio que él nos aseguró que iba a venir no vino no fue tan grande y ahora volvió a ganar las elecciones por un margen alto de todos modos la mayor parte de sus votantes no están del todo satisfechos el punto es que gran cambio no hubo el sistema digamos que ahora nos encontramos que desde la segunda desde que cayó la Unión Soviética antes había lo que en el libro citamos Ellen Marcus Wood que habla que antes por lo menos la Unión Soviética era un reality check para Estados Unidos que no estaban ellos solos tenían que que ahora no entonces el mundo se ha convertido en realidad en mucho más violento y hay que tomar en cuenta si podemos hay que tomar en cuenta de las alternativas que hay políticas económicas en esta situación actual ustedes proponen 23 años después de la caída del muro de Berlín de nuevo las ideas del comunismo citan a Heidiger de la famosa entrevista del Spiegel donde dice solo el comunismo nos puede salvar insisten ustedes sin embargo que este comunismo o digamos esto no es una vuelta atrás no es una vuelta al comunismo soviético el comunismo precisamente del muro de Berlín sino que era según dicen una ideología metafísica el comunismo que este libro propone y como precisamente dice en el título es un comunismo hermenóitico que se opone al comunismo antiguo el comunismo metafísico pero también y sobre todo en esa situación porque el comunismo metafísico es historia se opone al neoliberalismo que también es metafísico ¿en qué sentido es el neoliberalismo una ideología metafísica y por qué es tan importante para ustedes en este libro superar la metafísica y no solo esta situación nosotros utilizamos justamente el término metafísica y el objetivo metafísico en el sentido de Heidegger que identifica la metafísica con la idea que hay un orden del ser que se da objetivamente frente a nosotros saliendo de las ideas de Platón unas esencias hasta el positivismo donde se habla de un orden objetivo de los hechos verificados con la ciencia etcétera ahora todo esto implica una idea de verdad absoluta que alguien puede conocer los que están del lado de la metafísica son los poderosos porque por ellos los que es es racional la hermenéutica se ha convertido sobre todo después de Gadamer que es el que la fundó filosóficamente una vez por todas ahora se ha vuelto más revolucionario también porque han empezado también a salir los textos los cursos de Heidegger del principio de los años 20 como hermenéutica de la finitud me parece en castellano por algún otro editor y ahí también se ve que Heidegger insistía mucho en esta cuestión que la hermenéutica es una cuestión existencial es una cuestión que nosotros tenemos que reconocer nuestra propia existencialidad mientras interpretamos por eso esta cuestión de ver que también hay que escuchar las otras interpretaciones es también un poco reconocer escuchar los otros y los otros afuera de este círculo neoliberal digamos de lo que reconocemos hoy que sea el Fondo Monetario Internacional y tantas otras instituciones son muchos y son muchos no solo geográficamente digamos internacionalmente pero también nacionalmente por eso insistimos tanto en esta idea de la ciudad miseria de slums que cada vez más se están convirtiendo en más grandes y son justamente los márgenes de este impero digamos neoliberal este comunismo que proponen no solo es hermenéutico o anarquio y anárquico sino también dicen que es débil por un lado obviamente el comunismo se está solidarizando con los débiles pero más allá el mismo comunismo dicen que es débil no solo es consciente de su debilidad sino cuenta con ella es un comunismo pragmáticamente débil dicen en el libro porque es débil y porque tiene que ser débil cuando hablo del comunismo débil tomo en cuenta que el comunismo efectivamente ha devenido débil porque casi nadie cree cuando uno dice más escribes todavía sobre el comunismo por favor es débil en este sentido tiene que ser débil porque tiene que utilizar esta condición que ha querido después de Stalin es decir que Stalin no era todo excepto que débil no era absolutamente débil si hubiera sido un poco más débil probablemente la Unión Soviética existiría todavía es decir que el problema del comunismo originario clásico staliniano era la pretensión de la verdad absoluta el nombre de la cual se tenía que matar dispersar y sobre todo esta verdad era la misma verdad absoluta del neoliberalismo es decir la industria el desarrollo la producción el aumento del producto interno bruto etc etc todo esto era la debilidad efectiva del comunismo soviético y ahora se trata de inventar un comunismo que como es más hermenéutico que se funda no sobre la verdad absoluta sino sobre la interpretación es más dialógico es más paradójicamente yo diría soviético es decir que respecta más los soviets los consejos populares las autoridades directas de los electores etc y menos la pretensión científica absoluta porque proponer el comunismo hoy políticamente porque se necesita un ideal de existencia humanamente más auténtica que se intento describir la describo como electrificación más soviet y no otra cosa me parece bastante razonable este libro está dedicado a Castro Chávez Lula y Morales Castro y Chávez aquí en Europa y también o más aún en Estados Unidos son vistos como demonios como demonios como dictadores que no respetan la libertad precisamente Morales por lo menos se ve como un hombre muy peligroso porque no respeta la propiedad el único que tiene buena relativamente buena prensa es Lula ustedes obviamente no comparten esta visión Gianni Batimo incluso entiendo que conoce personalmente a Castro y a Hugo Chávez ¿qué nos puede decir de ellos y en qué sentido representan esta idea de un comunismo hermenáutico y débil? yo creo que las grandes novedades de la historia de las últimas décadas han sido en Latinoamérica porque India incluso China se desarrollan ahora en un sentido que es muy similar al capitalismo occidental de la China no lo sabemos mucho pero la India todavía está en el cuadro bastante occidental etc. en Latinoamérica no es decir Latinoamérica efectivamente ha realizado una alternativa al régimen capitalista un poco porque Castro destruyó a Batista esto es importante ha sido siempre como una 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 lámpada que iluminaba el camino de los otros latinoamericanos y los otros como Chávez por ejemplo han empezado a utilizar los recursos naturales de los países para desarrollar socialmente los pueblos lo que nunca he visto hacer en la en Occidente son países que han sido explotados colonilísticamente hasta un cierto punto y que ahora finalmente se despiertan entonces decimos hay hay una admiración para lo que han hecho y un interés para el significado el sentido que pueden tener en el marco internacional porque una fuerte Latinoamérica más decimos socialista comunista más social más igualitaria nos ayuda a nosotros también para resistir al poder de los bancos mundiales es bastante importante en nuestro sentido ¿por qué nosotros proponemos a Chávez como un modelo para que Obama siga copie? bueno aparte naturalmente la simple provocación pero es también la cuestión que ahí se toman se está tomando se está protegiendo digamos el débil digamos a un nivel mucho más fuerte con mucha más intensidad de lo que estamos haciendo nosotros en Occidente y esto es una cuestión importante para todo el libro porque si el pensamiento débil es el pensamiento de los débiles como dijo el maestro también entonces esta política aquí es particularmente dirigida hacia los débiles como usted antes dijo que Morales no respeta la propiedad sí de las corporations internacionales ahora en estos países se está por la primera vez se está dando verdaderos derechos que nunca tuvieron antes a sus propios ciudadanos que se han convertido en extranjeros dentro de sus propios países por lo tanto cuando estas ciudades miserias que por ejemplo en Venezuela antes que llegara Chávez estaban en los mapas de Caracas eran directamente parques verdes no era verdad ahí había gente viviendo bueno ahí se empezaron a estos mapas se empezaron a cambiar a poner con que existía gente en ese lugar por eso es una cuestión importante esta de reconocer que el mismo Romney cuando lo agarraron en un debate diciendo que estos pobrecitos que no tenían importancia porque no iba a votar es un poco eso es eso es también él que digamos quizás no era para ese electoral no puede no olvidarse que existe por eso es una cuestión también de el hecho que naturalmente se aparezca una provocación muy grande hay que leerlo dentro de la misma idea del comunismo claro ellos no se llaman comunistas en ninguna forma hasta algunos actos socialistas se llaman pero se ha convertido en una alternativa tan grande que ellos no hacen parte del Fondo Monetario Internacional cosa que quizás convendría a muchos países europeos hoy hay que por lo menos reconocer que ahí hay una alternativa al sistema capitalístico neoliberal en el cual hoy no estamos tan solo el comunismo puede salvarnos jajaja necesito deseados lot a los necesito siempre o eh ar i voy a lo vale y também